como estamos amigos aquí estamos en la gallera ahora vamos a enseñar un método que nosotros usamos durante cuando el también el clima cambia se acuerdan que les dije que tenemos los productos de los filipinos y también usamos este producto que está aquí la termasina lo que vamos a hacer vamos a mezclar un poquito aquí en el agua termasina y esto lo hacemos ahorita porque como cambia el clima verdad a mí me gusta usar diferentes antibióticos como esta cambia el clima vamos a usar este antibiótico de termasina y vamos a vestir lo aquí en la comida como los vídeos que les digo y pues aquí está bien a la termasina y la echamos así dejamos que se oye poquito la mezclamos y como les digo este vídeo así yo se los voy a los pollos este vídeo lo hacemos para que ustedes miren lo que hacemos nosotros y esto lo damos a los pollos como ahorita está cambiando de clima lo damos antibiótico en el agua porque hay unos había unos que estaban enfermos ya los encerramos los ponemos aparte y pues como cambian como ahorita cambia el clima muchos se enferman sobre esto para prevenir estamos dando la termasina o si no damos el premoxil o el ambrosity pero como les digo a mí me gusta usar diferentes antibióticos y como les digo este también nos ha funcionado muy bien a nosotros y pues nomás quería compartir esto con ustedes amigos este aquí en este canal vamos a compartir todo lo que se pueda verdad y pues ahí les mando saludos a toda la gente que nos apoye en nuestro canal ahí saludos amigo márquez este ahora sí vamos a empezar a subir los nuevos vídeos como les digo suscribes en el canal peguen a la campanita porque vamos a empezar a subir nuevos vídeos y de los nuevos pollos que vamos a tener ya mañana vamos a empezar a cerrar muchos lo bueno que ya nos llegaron las aulas pero ya mañana vamos a empezar a cerrar muchos animales para que estén atentos amigos y como les digo muchas gracias por su apoyo aquí tiene su amigo márquez en este canal vamos a enseñar en el canal de márquez bien vamos a enseñar lo mejor que se puede este y otra cosa más amigos sus por favor suscribirse en el canal porque se vienen muy buenos vídeos y muy buenas galleras ya hablé con muchos amigos este para el siguiente mes que viene vamos a estar empezando a viajar a las galleras para si alguien está interesado de unos animalitos me pueden contactar a mí o les puedo dejar el número de teléfono del dueño para que ustedes si quieren ordenar algo pues ahí estén amigos pero como les digo se viene lo mejor de lo mejor de los vídeos de los pollos de 2021 y vamos a empezar a como les digo hay muchas galleras supongas en atentos amigos por favor suscríbanse en el canal y pegan a la campanita y saludos amigo márquez aquí el puro canal de márquez un saludo Pues aquí como estamos amigos Aquí les va un corto video otra vez de los pollos Ya van creciendo muy rápido Aquí como ven Aquí estamos a la mañana Siete de la mañana, ya dándoles de comer Y muy chula es esta Bolls Aquí está una Bolls Aquí tenemos otra Bolls, muy bonita Las canijas, ahí está Uno de los plumbers, muy bonito ese pollo Ya también Acupa que lo encierramos Esta es una de las Bolls Esos son los Bolls Esa es otra de las Bolls que está ahí Un plumber chiquito Muy bonita esta Bolls Me gustaron esas dos hermanitas que están aquí Y aquí tenemos uno de los Japs Uno de los Japs Y uno de los plumbers, muy bonitos los canijos Bien oscurito este plumber Y pues aquí como les digo, aquí les estamos dando comidita A los pollos, un video muy corto Les quería mostrar Y aquí estamos con los pollos Dándoles de comer ya Tenemos el blanco Un Caguan Es un Caguan puro Ahí tenemos otro de los plumbers Y otro de los Son dos hermanitos De los Japs Y esto es un clarete puro Esa es una de las Lazys puras esas que está ahí Va a haber Lazys puras amigos para que estén interesados Una de las claretitas puras Una de las voces, mira muy bonita esta voz Bien hechecita la canija Es un clarete puro aquí Y esto es un clarete puro aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!